Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, donde estábamos viendo un pequeño ejemplo, muy sencillo, para explicar el concepto de Inversion of Control. En este vídeo vamos a continuar con ese ejemplo sencillo, con la segunda parte, y pasaremos ya por fin a utilizar algo de Spring, porque hasta ahora no hemos usado nada de Spring. Spring. Si recordáis, vimos en su momento un esquema básico de cuál es el funcionamiento de Spring. Todo consiste, a grandes rasgos, en que un programa Java, a medida que necesita objetos, los va solicitando a un contenedor Spring que le proporciona estos objetos. En nuestro ejemplo, tenemos objetos de tres tipos. Objetos de tipo jefe, objetos de tipo director y objetos de tipo secretario. Se trata de que nuestro programa Java, dependiendo del objeto que necesite, el contenedor de Spring se los vaya proporcionando. Claro que para eso, nuestro contenedor necesita un archivo de configuración, que es el que va a hacer todo el trabajo sucio, o el trabajo principal, por decirlo de una forma un poco más elegante. Es el que, en definitiva, va a proporcionar el objeto que necesitemos en nuestro programa. ¿Cómo podemos crear ese archivo de configuración? También lo vimos en su momento. Lo podemos crear de tres formas. Lo podemos crear mediante un archivo XML, con Java Search Code o con Java Annotations. En este vídeo vamos a ver cómo crear este archivo de configuración utilizando un XML. Así que vamos a ello. Lo que voy a hacer ahora va a ser crear este archivo de configuración XML dentro de nuestro proyecto, el que estemos utilizando cada uno, en mi caso era Proyecto Spring 1, de forma manual. Y lo advierto para que nadie, de los que ya saben Spring y están viendo estos primeros vídeos, se escandalicen, se echen las manos a la cabeza y después en los comentarios me digan cómo creas el archivo XML de esa forma. Ya sé que se puede crear de otras formas. Pero ahora lo vamos a crear de forma manual. Para ello, en la descripción de este vídeo os he dejado ya el código que lleva este archivo de configuración XML, que es el que veis ahora mismo en pantalla en el blog de notas. Así que os podéis descargar ese archivo y meterlo en vuestro proyecto. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Botón derecho sobre la carpeta Source o sobre el paquete, daría igual New y dentro de New File. Este archivo de configuración en realidad lo podemos llamar como queramos, pero por convención se le suele llamar Application Context y la extensión XML. Veréis en algunos sitios que el nombre va con un guión entre Application y Context, en otros sitios no va. Una vez que hemos hecho esto, pulsamos en Finalizar y ya tenemos en nuestro proyecto el archivo XML. ¿Qué es lo que le falta? El código que os proporciono yo en el archivo que os podéis descargar. Así que lo copiamos, lo pegamos. Otra alternativa es meter directamente desde vuestro explorador de archivos el XML que yo os paso en la carpeta correspondiente. Pero bueno, yo creo que hacerlo así es más sencillo. Y ahora en nuestro archivo XML debemos crear el motor, el generador de VIMS. Este motor que nos va a proporcionar esos objetos que le vamos a ir pidiendo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues entre la etiqueta de apertura VIMS y la etiqueta de cierre VIMS, creamos una etiqueta de apertura VIMS que se cierra. La etiqueta padre está en plural, la etiqueta hija o anidada está en singular. Y en la etiqueta de apertura VIMS, lo que tenemos que hacer es darle lo que se conoce como un alias, es decir, un identificativo que viene a través del modificador ID, igual a comillas, y ahí como quieras llamar a este VIMS, a este generador de objetos. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, mi empleado. Ya que lo que va a hacer va a ser generar objetos de tipo empleado, pues lo llamo así. Y a continuación, con el atributo class, debemos especificar dónde se encuentra la clase de la cual queremos generar objetos. Nosotros tenemos ahora mismo, si habéis seguido el mismo ejemplo que yo, tres objetos diferentes. Director empleado, jefe empleado, secretario empleado. Tenemos que decidir cuál de estos tres objetos va a generar este VIM. Y, bueno, pues por elegir uno cualquiera, yo le voy a decir, para empezar, que genere objetos de tipo director empleado. Entonces, hay que especificar la ruta. Esta clase director empleado, en mi caso, se encuentra en un paquete al cual llamé es.pildoras.ioC. Y eso es lo que tenemos que indicar dentro de las comillas del atributo class. Es decir, es.pildoras.ioC. Y a continuación, el nombre de la clase, que en mi caso es director empleado. Y ya está, con esto es suficiente. Podemos guardar cambios en el archivo XML. Y ya está, ya hemos creado un contenedor Spring, que nos va a proporcionar VIMS, objetos, en este caso, de tipo director empleado. Lo he escrito mal. Aquí he puesto una O que no viene a cuento. Director, cada vez escribo peor. Director empleado. Bueno, pues ahora vamos a utilizar esto. Para ello nos vamos a ir a la clase uso empleados. Si recordáis, el último vídeo era la clase principal. Vamos a comentar todo el código que hicimos en su momento, porque lo vamos a sustituir por el nuevo. Y aquí hay cuatro pasos a seguir para poder utilizar este contenedor Spring. El primero de ellos es crear un contexto. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Creando un objeto o instancia perteneciente a la clase classPathApplicationContext. Hay grandes posibilidades de escribir algo de esto mal. A continuación, nombre de instancia que le queremos dar al contexto. Podemos llamarlo como queramos, pero yo lo voy a llamar contexto. Igual a new. Y lo que voy a hacer va a ser copiar y pegar, porque ya sabéis que yo me equivoco mucho al escribir. New classPathApplicationContext. Y ahora, en los argumentos de este constructor, tenemos que indicarle el nombre de nuestro archivo de configuración. Es decir, entre comillas, ApplicationContext.xml. Esta es la forma de utilizar un archivo de configuración.xml. Eclipse nos marca error porque debemos importar el paquete pertinente para poder utilizar esta clase. Y fíjate que aquí, en el asistente de Eclipse, debería de aparecer la posibilidad de importar el paquete. Y no aparece porque... ¡Ay, vayadose! Donde me he equivocado. Aquí no es classPathApplicationContext. Es classPathXML. ¿Veis? Ya sabía yo que me iba a equivocar. XML. Ahora sí. Había escrito mal el nombre de la clase. ClassPathXMLApplicationContext. Bueno, pues ahora sí. Una vez que hemos hecho esto, si dejáis el ratón quieto, aquí está. Eclipse nos da la posibilidad de importar el paquete pertinente. Bueno, pues lo importamos. Aquí está, en la parte superior, la importación. Y ya hemos creado el contexto. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería pedirle a este contexto... En definitiva, aquí lo que hemos hecho ha sido cargar el archivo XML. Bueno, pues el segundo paso consiste en pedirle al archivo XML el bin, el objeto. Entonces, bueno, pues creamos un objeto de tipo empleados. Recordar, de vídeos anteriores que tenemos la interfaz empleados. Al cual, pues yo voy a llamar Juan. Y esto, pues va a ser igual al contexto que acabamos de crear. Punto getVin. Y aquí, pues el método getVin nos va a pedir dos argumentos. En primer lugar, el alias que le hemos dado a nuestro motor o generador de bins. Y si recordáis en el archivo XML, yo lo llamé mi empleado. Así que, aquí, mi empleado. Y como segundo argumento, lo que nos va a pedir es el nombre de la interfaz. Y si recordáis vídeos anteriores, yo a la interfaz la he llamado empleados. Bueno, pues aquí le indicamos empleados.class. El tercer paso, pues, es utilizar ya este objeto. Si recordáis, los objetos de tipo director empleado tenían el método getTareas, el cual devolvía que la tarea de un director es gestionar la plantilla de la empresa. Bueno, pues vamos a ver si con este objeto bin que hemos obtenido del contenedor Spring, podemos usar este método y que efectivamente nos diga que es gestionar la plantilla de la empresa. Ese sería el tercer paso. Así que aquí, pues, vamos a decir un System of Print. ¿De qué? Del nombre del objeto de tipo empleados.getTareas. Y por último, el último paso, una vez que ya hemos utilizado el archivo XML y le hemos dicho que nos dé el BIM y ya hemos terminado, hay que cerrar el contexto. Hay que cerrar ese archivo XML. Y eso lo hacemos con el nombre que le hemos dado, contexto, punto y el método close. Y así liberamos recursos. Guardamos cambios. Si todo ha ido bien, al ejecutar el programa me debería de decir gestionar la plantilla de la empresa, porque esa es la tarea de un objeto de tipo director empleado, que es concretamente este que acabo de crear. Si pulso en el Play, pues vemos que efectivamente así es. ¿Y dónde está la utilidad? ¿Dónde está la magia de todo esto? Seguramente os estaréis preguntando. Pues la verdadera utilidad es que si yo en algún otro momento en mi aplicación necesito objetos de otro tipo, no tengo que crearme un objeto de otro tipo, una instancia. Y bueno, pues con esa instancia utilizarla. Simplemente lo único que hay que hacer es ir al archivo XML y decirle, en este caso, que el motor, el generador de BIM me tiene que devolver un objeto de otro tipo. Por ejemplo, si yo le digo que ahora en vez de director empleado me devuelva objetos de tipo secretario empleado, pues simplemente con hacer esto guardamos cambios. Y nos vamos a la clase principal. Si volvemos a ejecutar el programa, pues ahora la tarea que me da es la que tiene un secretario empleado, que era gestionar la agenda de los jefes. Ahí es donde está la verdadera magia. Y si ahora, por ejemplo, le digo que quiero un jefe empleado, que es el otro que nos queda por probar, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, pues nos dice que ahora lo que hace es gestionar las cuentas relativas a sus empleados de sección, que era lo que hacía un jefe empleado. Ahí es donde está la utilidad y la magia. Para obtener objetos de diferente tipo, no hemos modificado en absoluto el código de nuestra aplicación. Ninguna de las cuatro clases ha sido modificada ni un solo carácter. Lo único que hemos modificado para obtener objetos de diferente tipo y que, por lo tanto, nuestro programa funcione de una forma u otra, es modificando el archivo de configuración XML. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.